Resumen y curiosidades del episodio 77 parte 3 de Skibby the Toilet Todos los créditos a su creador The Fuck Boom Los astros se disponen a atacar a los cámaras Quienes combaten comandados por la Plunger Woman Un caza astro también ataca a los aliados Pero nuestra aliada realiza todo tipo de nuevos movimientos Incluido un ataque con un cañón antiaéreo que derriba al caza Para finalmente ser derrotado por el Toilet Jackson Un astro aniquilador aparece en el lugar Y con uno solo de sus impactos consigue lanzar a los aliados muy lejos La Plunger Woman se apaga el fuego del trasero Y se dispone a atacar al aniquilador En eso la TV Woman la interrumpe Detrás de ellos se encuentra el resto del equipo El Big TV Man mejorado aparece en la escena Molesto les dice a los cámaras tontos y pregunta ¿Qué hacen ahí? Toma los proyectiles del aniquilador con sus tenazas Y los regresa al enemigo El astro cambia su posición casi arrollándonos en el acto Pero en eso un cuchillo corta su rostro Es el Titán TV Man quien dice Alguien está muriendo y no soy yo El astro Toilet dispara pero el Titán repele rápidamente sus proyectiles Y con su núcleo destruye uno de sus cañones El aniquilador ríe y embiste al Titán Pero con su pantalla roja el TV Man hipnotiza al astro y lo hace perder la cabeza Otro proyectil impacta al Titán Esta vez del impacto rastro Toilet Quien elimina un helicóptero con su láser Mientras se lanza contra la cabeza del Titán Este enemigo consigue romper la pantalla del TV Man Antes de ser impactado por su núcleo de energía El TV aprovecha para regañar a los cámaras Su Titán no querría que murieran en vano Les dice Un astro destructor se acerca disparando constantemente al Titán E impactándolo varias veces en una de esas tirándolo al suelo El TV Man se cubre como puede Un orbe de los Cameramans impacta al Destructor El conductor del tanque es Fred El astro elimina al coche cámara muy rápidamente El Titán aprovecha la distracción Y termina con el astro Toilet Los aliados se felicitan mutuamente Y se informan de la evacuación de los Cameramans a su base En eso tres aniquiladores llegan a la escena El TV Man dice Denme algo que valga la pena pelear Y de pronto frente a él llega Juggernaut Astro Toilet ¡Sí! ¡Ya sé que se llama Pepito! No escaparás esta vez Le dice al Titán Estas son las curiosidades del episodio La frase que le dice el Juggernaut al TV Man Es la misma que el Titán dice sobre el G-Man Toilet Esto durante el episodio 72 Parte 2 de la serie Podemos ver que la TV Woman está mejorada Con cuchillas y un cinturón de televisión Asimismo en este cuadro podemos ver Que a la Camera Woman se le cae su lente protector El Arch TV Man consigue rescatar a Fred Aunque muy mal herido Podemos ver un huevo pilotando el avión Que derriba el impactor Una clara referencia al YouTuber Steak El G-Squad y los Cameramans Parecen bastante debilitados por los astros Y los TV Mans parecen combatir más eficientemente a los enemigos Nunca habíamos visto al Titán TV Man en un estado tan grave como este Pues todas sus pantallas están rotas Con este episodio también podemos confirmar Que la alianza no se romperá con los televisores El Titán TV Man tendrá la última batalla de su vida Seguiremos informando Un saludo a todos los que comentaron el video anterior Si te gustó el video no olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis resúmenes Esto fue todo Muchas gracias de nuevo Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!